La ruta ha superado mis expectativas, de hecho ha sido uno de los sitios en Francia donde más he disfrutado encima de la bici. Córcega es el destino soñado para practicar tu pasión a lo largo de la GT20. Tanto si eres un experto como si te estás iniciando en el ciclismo, esta isla francesa situada en el mar Mediterráneo no te dejará indiferente. La Grande Traverse es la nueva ruta cicloturista que cruza la isla de norte a sur, entre Bastia y Bonifacio. Los 600 kilómetros y 9.500 metros de desnivel ofrecen un impresionante paisaje de gran contraste entre mar y montaña, donde cada curva te revela un nuevo paisaje encantador. Lo que me ha parecido impactante ha sido la diversidad de paisajes que hemos visto, de estar pedaleando por la costa durante los tres primeros días y luego adentrarnos en las montañas y tener unos puertos que no me los imaginaba en una isla. Bueno, hay muchos contrastes, no nos pensábamos que una isla pudiera tener como tanta, tanta montaña, al final hemos estado tres días por montaña, con unos puertos muy grandes e impresionantes. Y estar cruzando la isla de norte a sur, bueno, ha sido brutal. Adentrándose por carreteras secundarias en los pueblos del interior, te permitirá descubrir el patrimonio cultural de cada rincón de la isla y dejándote degustar la gastronomía local más típica en restaurantes regionales. Además, siguiendo la GT20, siempre hay como muchos pueblecitos para poder parar, comer... Cualquier pueblo tenía restaurantes abiertos, restaurantes muy buenos, donde hemos comido muy bien. La verdad es que hay una gastronomía súper diferente y muy buena, no hemos encontrado ningún sitio donde hayamos comido mal. La GT20 es accesible para todo el mundo y con cualquier tipo de bicicleta. Aunque está pensada para hacerse en 12 etapas, los ciclistas más ambiciosos la podrán hacer en menos. Creo que la ruta está muy bien pensada y muy adaptada a cualquiera que la quiera hacer, ya tanto con la bici de carretera como con una e-bike o con gravel, que ahora mismo con una gravel vas por todos los sitios. Y también pendientes muy variadas. Tienes etapas mucho más llanas y luego etapas de montaña, pero que te las puedes repartir un poco como quieras. Si no quieres hacer todo el desnivel en un día, la partes en dos. O sea que la veo muy adaptada para cualquier nivel. Es accesible para todo el mundo. Nosotros lo hemos hecho con bici de carretera sin motor, pero con una bici eléctrica se puede hacer perfectamente, de gravel, de carretera, de paseo, no hay problema. Ha sido muy fácil también seguir la ruta porque está señalizada cada cruce y no te pierdes en ningún momento, siempre siguiendo los GT20, GT20 todo el rato. Todo el recorrido se encuentra señalizado. Se puede seguir sin necesidad de GPS, para que puedas disfrutar 100% de esta aventura. Es una isla que puedes ir durante todo el año. En octubre hemos encontrado poca gente, un clima fenomenal para ir en bicicleta. No hemos pasado ni calor ni frío, hemos estado en este entretiempo y luego no nos hemos encontrado a nadie. Carreteras vacías, no habían coches, hemos disfrutado. Es una ruta abierta, fuera del circuito turístico habitual, ofreciendo una experiencia auténtica que podrás adaptar a tus gustos. Incluso puedes combinar el ciclismo con otras actividades a lo largo de la ruta, como visitar las Calanques de Piana en barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!